Hola a todos, soy Mephisto y hoy tenemos como capitán a... Yo aquí pareciendo un poco enigmático, dándole suspense a la cosa cuando ya lo estáis viendo en el layout. Me siento un poco gilipollas, pero a Mordecai. Bueno, a Morde, perdón. Eh, hablando... ahora diciéndolo de Mordecai, me he acordado para los nuevos, para los que no lo sepáis. Empiezo toda mi serie llamando al primer Pokémon que capturo en cada serie, Mordecai. ¿Vale? Porque Mordecai, no Mordecaix, no, Mordecai. Porque Mordecai fue mi primer suscriptor real del canal, ¿vale? O sea, que no era ningún amigo ni familia, sino que fue un suscriptor que descubrió mi canal, ¿vale? Él fue el primero, así que en todas mis series se va a llevar él el primer mote. Y para todos los que me decís en otros vídeos que no son de esta serie... Mephisto, ponle a un Pokémon el nombre mío, o sea, ponle un mote a un Pokémon. Comentar. Pero comentar en este capítulo, no me jodas. Comentar en el último capítulo de cada capítulo. O sea, de... sí, el último capítulo de cada capítulo. Ole mis huevos. Comentar en el último capítulo que haya grabado, y cuando atrape un Pokémon, serán los comentarios donde mire los nombres que va a tener el Pokémon que capture, ¿vale? Así que dicho esto, y dicho que Mordecai... o sea, perdón, Morde es el capitán, vamos a darle un pequeño repaso, ¿vale? Al equipo. Porque tenemos dos nuevos ataques. Ya me he cansado de que Morde... Eh... tuviese lo de Kinético y esa mierda. Y como tenía la MT esta que creo que me dijisteis en los comentarios que era lluvia pírica. Digo, pues lo voy a meter un... Lo voy a meter un ataque tipo fuego en mi equipo, coño. Y ahora vemos que Morde está bastante bien surtido en cuanto a tipos de ataques. Así que perfecto, este no tiene nada nuevo. Aquí le he metido... Lo que yo creo que es viento plata, ¿vale? O viento plateado, según de donde seáis. Creo que es ese ataque, más que nada porque es de categoría especial, tiene 5 pps, 60 de potencia y 100 de precisión. Así que yo creo que será ese. Luego voy a meter tú a saber si es disparo de mora. Este poco visto, así que... Y eso es básicamente lo único que tenía que contar. Vamos a seguir un poco con la historia. Que realmente no recuerdo dónde me quedé, pero creo que tenía que hacer una peleilla. Contra aquí el colega. Y no me la puedo saltar, así que no me queda más cojones que hacerlo. Vale, a ver. Las reglas del Brutal Lock. Cuando esté en el gimnasio, cuando esté luchando contra el líder, tengo que utilizar a Morde. Porque es el capitán. Si es que llego en este capítulo. Si llego en el siguiente capítulo, me ponéis, por ejemplo, de capitán a Lucía. Lo voy a pasar mal. Lo voy a pasar muy mal. Lo voy a pasar muy mal porque tendré que sacar a Lucía en ese combate. Y como Lucía muera, pues... Pues adiós, adiós la puta serie. Bueno, ya sabíamos que este plus de serie, digamos, iba a ser cortico. Empezó siendo un Hard Random Lock. Me pedisteis que siguiese la cosa, pero no iba a seguir como un simple Random Lock cuando me quedé sin vidas. Pusimos el Brutal Lock como un extra. Así que si la serie se termina, pues es lo que hay. Intentaré que no termine igualmente. Si me notáis la voz un poco rara es porque creo que me estoy enfriando y tengo la nariz un poco tapada. Aprovecho para recordar a todos que... A ver, voy a poner primero a Otaku. Y segundo a Striff. Aprovecho para recordaros a todos que tenéis que elegir vosotros el capitán del siguiente capítulo. ¿Vale? Esto va de la siguiente forma. No podéis decir a morde porque ya es el capitán de este. Y no puede ser el capitán de dos capítulos seguidos. Así que dejadme en los comentarios quién queréis que sea el capitán en el siguiente capítulo. Cuando haya tres votos por un Pokémon, pues grabaré el siguiente capítulo. Hasta que no haya tres votos, no grabaré el siguiente capítulo. Así de simple. Así que ya estáis comentando como cabrones. Pero no os abalancéis ahora a ir a comentar a saco. Intentar ver el capítulo hasta el final porque luego ya me encuentro comentarios en plan de... Pues yo voto a tal Pokémon como capitán. Y resulta que durante este capítulo, pues ese Pokémon ya ha muerto. Entonces, no os abalancéis a ir a comentar nada más empezar. ¿Vale? Friedan. Nada, ahora en serio. Friedan creo que... Bueno, Dani. Tenía algunos vídeos en su canal que estaban bastante bien. Echarles un ojo. ¿Vale? Pero vamos, que la cosa es que no os abalancéis a ir a comentar... Antes de que acabe el capítulo, quién va a ser el capitán. Mirados hasta el final quién va a ser el capitán para aseguraros de que ese Pokémon no esté muerto. Que no quiera pelear contra mí. 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 Va a querer pelear contra mí, ¿verdad? Va a querer pelear contra mí. ¡Eh, Sarai! Que... ¿Sabes que os tenéis que suscribir al canal de Mephisto Dango? Sí, y le tenéis que dar unos cuantos likes. Ah, por cierto. ¿Sabes que ya tengo mis nuevas ratas? Mis nuevos haters. ¿En serio? Os lo estoy traduciendo, ¿vale? Sí, son nueve haters que tienes en el nuevo canal. Le dan dislikes a todos tus vídeos. Creo que se refería a los... A la gente que ha venido por Mordekais. Que hay unos suscriptores muy buenos. Pero también hay otros nueve. Que se creen que igual no me doy cuenta. O se la suda que me doy cuenta, básicamente. Le dan dislikes a todos los vídeos. Da igual de dónde los pillen. Incluso de los de hace tres o cuatro meses. Pues entran a esos vídeos. Les dan dislikes. Y siempre son los mismos nueve. De la misma zona del mundo. O sea, del mismo país. A la misma hora. Parece que tienen una rutina. No sé, sean los típicos niños rata que van al colegio. Y cuando vuelven se ponen a dar dislikes a los vídeos. Igual se piensan que no me doy cuenta. Pero... Eh... Si tienen huevos, que lo digan en los comentarios. A ver quiénes son. Así me ahorro el buscarlos y bloquearlos. Nah, es coña. Aquí no vamos a bloquear por dislikes. No os preocupéis. Vale, vamos para dentro del gimnasio ya. Nah, en serio. No voy a bloquear a nadie porque... Eh, no me ha gustado tu vídeo. Dislike. Pues si nos ha gustado... Pues si no saben otra cosa. ¿Qué quieres que os diga? Vale. A ver si me acuerdo de cómo iba esto. Vale, creo que teníamos que... Sí, creo que me acuerdo. Esto era un puzzle de... De los que te pegabas aquí media hora hasta que hacías el puzzle bien. Vale, a ver. No quiero pelear contra ti. Empujamos esto. Empujamos esto. Y... Tenemos que volver por aquí. Creo. Vamos por aquí. Oh, vale. No me... Si estoy fuera de... De su habitación, digamos, no me ven. A ver cómo coño utilizo yo eso. Vale. Creo que tengo que empujar la que tiene este dentro. Esta. Gírate. Ahí, perfecto. Y ahora este. Y ahora... Empujamos esta otra vez. Y ya puedo pasar por aquí. Vale, a ver. Quédate girado, eh. Ahí. Y... ¡Ah! Mierda. La que qué. La que qué. A ver a qué nivel están aquí. A ver a qué nivel están aquí. Porque siempre digo que tengo que levear, pero nunca lo hago. Manda huevos, eh. Manda putos huevos. Siempre digo. Tengo que levear, tengo que levear, tengo que levear. Y nunca lo hago. ¿Qué me sacas? Un sardera. Uff. Bueno, vamos con Otaku. Vamos con Otaku. Y resulta que es tipo siniestro, en parte. Así que el tipo bicho debería de hacerle pupita. Vamos para allá. Que no me haga nada bestia. Que no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me huele bien. Otaku, aguántalos. Aguántalo. Otaku... No, no me jodas, no. Me jodas. ¿Qué coño me ha hecho de un...? Joder, pues empezamos bien el puto capítulo. No me jodas. ¿Qué coño me ha hecho? La hostia. La hostia que me ha dado. Otaku no, joder. Otaku no. Después de morde, Otaku era el que más seguridad me daba. Igual tengo que sacar a morde para follarme a este sarpedo. Hostia puta, no. ¿Tan pronto? Acabamos de empezar el capítulo. No me jodas. Ala, cojonudo. Ahora todo el puto capítulo de mala hostia. Ya verás. Lucía, ¿qué tienes? No, es que Lucía... Hasta que no la leve no puede hacer nada. Lucía está ahí un poco de pegote. Para el siguiente intentaré levearla. Y... Riff, ¿qué ataques tenías? Hostia puta. Que se me ha follado a Otaku, tío. De un solo golpe. Y Otaku era el que más PS tenía. Me cago en la puta. La puta. Vale, a ver. No me queda otra que sacar a morde. Me la voy a jugar. No quería utilizar al capitán en ningún capítulo. Hasta que estuviésemos en el líder. Pero es que no me queda otra. Hostia puta, Otaku. ¿Qué coño me ha hecho? A ver, hay que reconocer que las defensas de Otaku no son gran cosa. Pero hostia, 83 PS. Que me han quitado así de buenas. Vamos, vamos con morde. No sé qué le voy a hacer. Pero vamos con morde. Es que no me queda otra. Sacar a Strieff o a Lucía sería un suicidio. Vamos con morde porque no me queda otra. Y el único ataque que le puedo hacer que le pueda hacer algo sería el rayo solar. ¿Qué coño me ha hecho? Empezamos de puta madre el capítulo, ¿eh? Cojonudo. Aguanta, morde lo que te haga. Por Dios. Aguanta, morde lo que te haga. Aguántalo. ¿Qué es eso? No, 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 no. Puede ser, no puede ser, no puede ser. Vale, no. ¿Pueda remolino? Quizá, ¿no? ¿Ciclón? ¿Puede ser ciclón? Creía que era algún ataque de tipo volador por el remolino este. Pero por lo visto parece que no. Vale, de momento morde, parece que va bien. O sea, está en nivel 25. O sea, que el líder igual está tranquilamente a nivel 30 o por ahí. O sea, que no vamos muy bien de nivel que digamos. Vale, casi subí de otro nivel. No sé qué me va a sacar, pero voy a sacar a Striff. Actualmente Striff es el siguiente que me da seguridad, así que... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué me sacas? Algo fácil, algo fácil, por favor. Bueno, vale. Un Besprout. Un Besprout está... No, qué coño. Un Besprout está de puta pena. Como tenga algún ataque de... Ah, pero qué coño. Si tengo yo ataques voladores. Vale. ¿Qué hace...? ¿Qué tenía Striff? De volador. Este se pega a dos turnos y no me voy a arriesgar. Este es de categoría especial. Cosa que me conviene. Este era físico. Este es especial. Tiene menos precisión, pero... Pero me puede valer. Igual es tajo aéreo o algo así. Oye, va, que lo quiero cambiar. No, no lo quiero cambiar. No lo falles. No lo falles. No lo falles. No lo falla. Tajo aéreo creo que es. Voy a decir tajo aéreo. Me da igual lo que sea. Me dejáis en los comentarios si estoy equivocado o no. Y Besprout fuera. Vale, perfecto. O sea, es que llega a tener algún ataque de tipo plantáculo. Está a favor. Y siendo súper eficaz. Igual me revienta. Strip. No voy a cambiar de Pokémon. Sigo con Strip. Totodile. Vale, a ver. Totodile. Totodile puede ser un pequeño problema. Depende de los ataques que tenga. Voy a ir a lo seguro. Y voy a hacer el rotajo aéreo, ¿vale? Y vamos a ver qué ataques tiene. Vale, le quitamos la mitad de la vida. Eso es a bocajarro. No. Son muchos puñetazos. ¿Qué ataque es ese? Un ataque de puñetazos. Que igual solo es la animación y luego no tiene nada que ver con los puñetazos. Y ataca dos veces. Ni puta idea. Bueno. Hemos quitado antes la mitad de la vida. Ahora tienen que morir. Perfecto. Y vamos a dejar a Otaku. Vamos a dejar a Otaku. ¿Por qué Otaku? Otaku no, joder. Quería llegar con Otaku al final, la verdad. Era un Pokémon que me daba bastante seguridad. Y acaba de gastarme el viento plata en él. Acaba de gastarme la puta MTE. Vamos a dejar a Otaku y vamos... Vamos a ver si podemos capturar a un Pokémon. Es que no, que no nos queda otra. A ver si hay alguna ruta por aquí en la que podamos atrapar. Porque si no estamos jodidos. A ver, por aquí no... ¿Dónde está? Aquí, vale. Digo, ¿dónde coño está el centro Pokémon? Aquí, aquí. Joder, pues hemos tenido un comienzo de capítulo cojonudo, eh. Otaku, a la mierda. A ver. Joder, cuántos... ¿Cuántos putos Pokémon que iban a ser épicos en la serie y muertos? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. No, Goku no fue por esto. Lofty sí. Y este también. Vale. Os voy a comentar una cosilla, ¿vale? Y esto me lo vais a decir vosotros en los comentarios. He leído un comentario por aquí. Que antes de ponerme a grabar, he estado mirando a ver quién iba a ser el capitán. A ver si lo encuentro. Uno haciendo spam. ¿Dónde estaba el...? ¿Dónde coño estaba...? Mira, este comentario me hizo gracia. Ey, soy nuevo en tu canal. Subes buen contenido. Me gusta... Me gustó. Sigue así. Y llegarás muy alto en YouTube. No sé por qué, pero creo que te pareces mucho a Jordi Wilde del Rincón de Giorgio. A mí me gustaría a mí parecerme a Jordi Wilde. Más que nada por el cuerpo que tiene. Está cachas el cabrón, eh. Yo soy un tirillas. La verdad es que estoy bastante enganchado al rincón de Giorgio, ¿vale? O sea, es uno de mis canales favoritos por no decir el que más. Yo creía que nadie podría superar a Folagor cuando empecé a ser youtuber. En cuanto a mis youtubers favoritos. Y la verdad es que el Rincón de Giorgio, junto con Dross, se han convertido en dos de mis canales favoritos. Incluso casi por encima de Folagor. A ver, ¿dónde estaba...? Joder, ahora no lo encontraré, ya verás. Aquí, mira. De Lumipubu 1991. Si capturas un Pokémon y no consigues validarlo, podrás volver a capturar de nuevo. Si no, sería muy hardcore. Si queréis que esa regla la ponga en el Brutal Lock, siendo un lock que he creado yo, que he puesto yo en las reglas. Si queréis que esa sea una regla, me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Si hay tres personas que estén de acuerdo, ponemos esa regla. Para que no sea en plan de que... Joder, yo no quería que pusieses esa regla. Y como había tres gilipollas que han dicho que sí, pues la has puesto. Para que no sea así, va a ser de esta forma. Si hay tres comentarios que quieren que ponga la regla, pondré esa regla. Si hay algún comentario que no quiere que ponga esa regla, se restará un punto a esa nueva regla. No sé si me explico. Es en plan de... Por cada comentario será un punto más. O sea, joder, a ver cómo coño lo explico. Yo creo que ya me habréis entendido, pero por si acaso, para la gente que lo haya entendido, voy a intentar explicarlo bien. Cada comentario positivo en cuanto a esta regla, en plan de... Sí, estoy de acuerdo con que pongas esta regla. Será un punto más. Cuando lleguemos a tres puntos, pongo la regla. Por cada comentario negativo en cuanto a... No, prefiero que no pongas esta regla porque me gusta más verte sufrir como un cabrón. Se le restará un punto a la admisión de esta nueva regla, ¿vale? Creo que ahora más o menos lo he explicado medianamente bien. Si no lo habéis entendido, me expreso mucho mejor de forma escrita. Así que me lo preguntáis en los comentarios. ¡Mephisto, qué coño has dicho de la regla! Y os lo explico un poco mejor, ¿vale? De momento voy a dejar estos aquí apartados y voy a seguir sin esa regla jugando. Y... según lo que me digáis en los comentarios, podremos rescatar a esos Pokémon, ¿vale? A ver si nos sale bien y a ver si así tenemos más posibilidades de tener Pokémon. Porque si no esto ya... como he dicho... Lumipubu va a ser muy hardcore. Que yo quería que fuese muy brutal, ¿vale? Que yo quería que fuese lo más brutal que hubiese. Pero... joder, lo admito. Me lo habéis dicho muchos. Igual me he pasado un poquito. Igual me he pasado un poquito. Vale, antes de nada quiero mirar el mapa. Ahora, antes de meternos otra vez al gimnasio, porque ya... De primeras, el primer... El primer... Primer... Combate del gimnasio... Y un Pokémon menos. Antes de volver a meterme... Quiero capturar un nuevo Pokémon, ¿vale? Supongo que todos lo vais a entender eso. Así que me gustaría mirar a ver si hay alguna otra ruta. 214. Aquí puedo capturar Pokémon. Que esto supongo que será uno de los tres lagos. No sé que... si es el Lago Veraz o... O el Lago Valor. No... No conozco bien el mapa de Sino, ¿vale? Canto, Yoto y... Joven me los conozco prácticamente hasta el último punto... Del mapa. Pero si no, la verdad es que no me lo conozco tan bien. Así que... Vamos a intentar llegar hasta ahí. A ver si podemos atrapar un nuevo Pokémon de ruta, ¿vale? A ver, ¿por dónde voy para pelear lo menos posible? ¡Oh! Igual no hace falta ir tan lejos. Igual no hace falta ir tan lejos. Mmm... Hostia, tengo que curar. Tengo que curar. Para no hacer el coñazo de tener que volver y que os tengáis que tragar como vuelvo... Eh... Lo pongo en pausa y vuelvo cuando haya curado. Vale, ya están curados. Y ahora, en este... Estos segundicos que he estado en pausa... Me acabo de acordar una cosilla. Hoy va a haber directo, ¿vale? A las... ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? Era para enseñaros que os iba a curar. O sea, que ya están curados. A las... Pum, 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 pum... Pongamos... Voy a grabar... PokeMMO a las 10. Hora española, ¿vale? Pues cuando termine de grabar PokeMMO y... Y se termine de guardar el capítulo... O sea, yo que sé... Media hora, una hora después... Voy a hacer un directo, ¿vale? En YouNow. Tenéis el enlace de YouNow, de... Donde hago yo los directos. Más que nada porque hacerlos en YouTube es una puta basura. Tenéis el enlace en la cabecera de mi canal. En el banner, ¿vale? Si vais a mi canal, vais al banner... Y miráis en la esquinita de abajo a la derecha, pues... Ahí tenéis el enlace de YouNow. De todas formas, subiré un vídeo momentos antes de hacer el directo. Como suelo hacer siempre, ¿vale? Así que no os preocupéis. Pero simplemente... Ahora me he acordado que me acaba de hablar Stephanie. Que es una buena suscriptora. Y... Y me he acordado de que se lo he dicho a ella. De que iba a hacer un directo hoy. Y así os lo digo también mientras estoy grabando esto. Bien. Vamos a por el primer Pokémon de ruta. Y tenemos que ir... Con mucho cuidado. Hostias, 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 hostias. Cuidado con esto. Si no consigo atrapar ese primer Pokémon de ruta... Stryff muere. Ya sabéis, las reglas del Brutal Lock. Aquí en teoría aparecen Pokémon. Y de hecho, primer Pokémon de la ruta que no me ha dejado ni coger el objeto. Que es un... Blastoise. Blastoise. Quiero llorar. Pero no sé si es de alegría o de pena. A ver, os explico. Lo mismo de siempre. Blastoise es un señor Pokémon. Es la polla en bicicleta. Es brutal que me haya salido un Blastoise. Vamos a quitarle un poquillo de vida. Espero que no nos mate ni que lo matemos, ¿vale? Stryff, no lo mates. Está muy lejos de matarlo. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me ha gustado que era eso. ¿Qué era eso? Creo que era pantalla humo. Tampoco me va a preocupar mucho. Blastoise es un señor Pokémon. Es la polla. No me podía haber salido nada mejor en estos momentos. Es increíble. Pero es jodido atrapar. O sea, si ya me cuesta. Si ya me cuesta atrapar Squirtles. En Pokémon... En Pokémon... ¿A atrapar a un Blastoise? Esto tiene que ser... Esto tiene que ser jodido, ¿eh? Bueno, a ver. Espero que no le haga un crítico ni nada. Y que lo mate. Porque si no, Stryff también moriría. Vamos a dejarlo en amarillo. Stryff, no lo mates. No lo... No lo tienes que matar. No, quieto. Vale, sí. Vale. En amarillo. Creo que incluso le puedo hacer otro, ¿vale? Creo que le haría otro. Lo dejaría en rojo y podría atraparlo. La voy a jugar un poquito. Y a ver si no lo mata. Stryff, no lo mates. No lo mates. No lo mates. Vale. Lo hemos dejado en rojo. No sé qué coño me está haciendo. Pero me está empezando a acojonar, ¿eh? Me está haciendo mucho eso. Vale. Vamos con... Vamos con Super Balls. O sea, ya. Ya está. Super Balls. A muerte. Super Balls. Super Balls. Venga. Venga. Venga, atrápate. Blastoise. Blastoise, atrápate. Que hay mucha gente que quiere que tenga su nombre. Atrápate. No te quieres atrapar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me gusta. ¿Qué es eso? No, no. Stryff. Stryff. Es que ya cualquier ataque que me vaya a hacer, me acojono. Stryff. Aguanta lo que te hagas y se suelta. Blastoise. Venga. Blastoise. Blastoise. No se ha atrapado porque le ha hablado con voz de gilipollas, ¿verdad? Gracias. Vale. No sé qué me ha hecho. No ha tenido ningún efecto. Ahora, por favor. No sé qué coño digo. Vamos. 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 Tres. Hija puta. Hija puta. Ay, la leche. Vale. Eso ya hemos visto antes que me hace poquito daño. ¿Dónde está la botella de agua? Aquí. Ahora estoy un poco acojonado. Le quedan solo a Stryff 34 PS. De momento parece que no tenga ataques buenos. Pero como me sorprenda con algún ataque bestia, estoy jodido, ¿eh? A ver. Atrápate. Atrápate. ¿No te queda otra? Atrápate. 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 No se quiere atrapar. ¿Por qué coño no se quiere atrapar? ¿Qué te he hecho yo, Blastoise? Para que no te quieras venir conmigo. ¿Eh? Tienes algo en mi contra. Blastoise. ¿Tienes algo en mi contra? Solo porque venga aquí a tu hogar, te ataque, te deje medio muerto y te esté lanzando pedrolos a la cabeza, digamos que son las Super Bowls, no quiere decir que tengas que tener nada en contra mío. Ahí estás, joder, claro que sí, ha sido razonable, ha sido razonable, Blastoise, Blastoise es un Pokémon muy razonable. En verdad es un Pokémon inteligente, ¿vale? Es un Blastoise, coño, ya tiene su cerebro evolucionado tres veces, bueno, dos veces. Vale, nombre que se va a llevar este Blastoise. Lo voy a buscar. A ver, ¿quién me había pedido por aquí nombres? Te, 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 morde. La iluminación me gusta. Y me gustaría que le pusieses el nombre a un Pokémon. Bumble Gamer, ¿no te puse ya un nombre de Pokémon? Si estoy equivocado, el próximo será tuyo. Pero creo que sí. Ahí me suena de haber tenido un Pokémon que se llamase Bumble. Igual fue en la serie de Pokémon negro. Eh, te, 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 te. El vídeo me encanta. Te, 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 te. Hola, soy un nuevo sub y me ha gustado tu canal. Te he hecho mucha suerte en YouTube. Me gustaría tener el nombre, tener un mote en algún Pokémon, ¿vale? The Ghost of Isaac. Ahora tengo el dilema. The Ghost of Isaac. ¿Qué lo llamo? ¿Isaac o The Ghost? O sea, o Ghost. Creo que lo voy a llamar Isaac, ¿vale? Porque es el fantasma de Isaac. Entonces supongo que será Isaac el nombre que quieres que le ponga. Ah, no me va la pantalla táctil. No te preocupes, Bumble Gamer, si en esta serie no tienes un nombre. Ahora mismo no lo recuerdo. Han muerto muchísimos Pokémon y no sé si alguno de los muertos tiene tu nombre. Pero no te preocupes, que el siguiente Pokémon va a ser tuyo, ¿vale? Si estoy equivocado. Si has tenido un Pokémon en esta serie, pues te esperas a la siguiente. Pero es que ahora mismo no recuerdo si fue en Pokémon Necro Random Lock o en esta serie donde te puse ya el mote. Vamos a ver. Ahí va, te iba a poner Bumble Gamer. No, no, no. Isaac. Habíamos dicho que este Pokémon iba a ser Isaac. Isaac, mira, encima cabe justo. Se escribió así, ¿no? Sí, guay. Isaac, cabe justo. Es un buen nombre para un Blastoise. Y cogemos un... Un... Una MT. Vamos a ver. Isaac, dame suerte. Mándame apoyo desde donde estés. Creo que es esta. Pues no me suena muy bien. Sí, sí, es la 57, sí. Pues no me suena muy buena, ¿eh? Isaac, me has dado poca suerte, ¿eh? Pero voy a tener en cuenta toda la vida. Que lo sepas. Nah, es coña. No soy una persona rencorosa. Vale, a ver. Ha muerto Lantur, pero tenemos... Ha muerto Otaku, pero... Tenemos a Isaac, que más o menos tiene los mismos PS. 13 menos que Otaku, pero... Tiene más defensas. Eso... Eso es bueno, ¿vale? Ataques de tipo planta, en serio. Un Blastoise con ataques de tipo planta. ¿Ande coño se ha visto esto? No es que sean gran cosa, la verdad. No es que sean gran cosa. Realmente no tienes nada bueno. Hostias, ¿eh? Hostias. Bueno. No me voy a quejar, es un Blastoise, ¿vale? No me voy a quejar. Pero... Podría haber salido un poco mejor, la verdad. Bueno. Es un Blastoise, ¿vale? O sea... Yo con eso ya soy feliz. Vale, vamos a curar. Pobre Blastoise. Y vamos a validarlo. Que lo de validarlo estamos un poco jodidos. O sea, lo que se dice... Un poco, mucho, demasiado, bastante jodidos. Más que nada porque Blastoise no tiene buenos ataques. O sea, Isaac no tiene buenos ataques. Y no sé yo si va a poder él solito con algún Pokémon salvaje, la verdad. Y no me quiero gastar MTs en un Pokémon que no sé si voy a llegar a tener en el equipo. Como mucho le podría enseñar corte. Sería interesante enseñarle corte, la verdad. O golpe roca. O intentar a ver si puede aprender corte, ¿vale? Puede aprender corte. Perfecto. Vamos a enseñarle corte para que tenga algún ataque también físico. No sé si va más por especial o por físico. Ahora lo miraré. Pero, bueno. A ver. ¿Qué le quito? ¿Qué le quito? Esto es un ataque especial que sí que hace daño. Así que se lo voy a dejar y miraré ahora. Lo probaré a ver qué es. Esto podría... No tengo ni idea de qué es. Esto hace daño, así que se lo voy a dejar. Voy a quitarle este. No sé lo que es, ¿vale? No sé si será interesante o no. Es tipo planta. Pero le voy a quitar eso y le voy a poner corte, por lo menos. Por si no funcionan los dos ataques que ya tiene, pues tiene corte, por lo menos. Para ir tirando. A ver. ¿Por qué eres más? ¿Físico o especial? Físico, vale. Entonces ha sido buena decisión ponerle corte. Y vamos a validarlo. Antes de que acabe el capítulo. No hemos avanzado mucho, la verdad. O sea, seguimos las mismas. Pero bueno, por lo menos tenemos un nuevo Pokémon. Aunque se haya muerto Taku. ¿Me dejas pasar? Gracias. A ver. Aquí está lloviendo. Eso ahora mismo ya no me vale. Pero bueno. Primer Pokémon para validar. Que no es el legendario. Vale. Un Kriketot. Un Kriketot puede estar bien. Puede estar bien. Tiene estadísticas muy bajas, ¿vale? Puede estar bastante bien. Siempre y cuando no tenga ataques bestias. Ahora te imaginas que me hace electrocañón y me jode. Si era una putada, ¿eh? Vale. A ver. Vamos a probar sus ataques, ¿vale? Primero vamos a ver qué coño es esto de... No. O sí. Vamos a ver qué coño es esto del tipo planta, ¿vale? ¿Qué? Vale. Creo que ha hecho carga. Así que eso me la suda entre mucho y muchísimo. Y... No sé qué coño ha hecho Blastoise ahí, ¿eh? No tengo ni puta idea. O sea, esto parece que no sirve para nada. Vale. Vamos a probar... Algún ataque de estos. A ver qué hacen o qué. Antes voy a mirar los caracteres en japonés. A ver... A ver si los puedo llegar a reconocer, ¿vale? Este es el de 50 de potencia y este es el que no se sabe la potencia, ¿vale? Voy a hacer el que no se sabe la potencia para saber más o menos qué coño hace. Nada. Muy interesante este Blastoise, ¿eh? No hace... Nada. Es la polla. Isaac, te has llevado un Pokémon cajonudo. Es un Pokémon de la hostia, ¿eh? Vale, vamos a ver qué ataque es este. A ver. Vale. El ataque que me había hecho a mí y... Cuyo nombre desconozco. Es un... Isaac, tienes que estar orgulloso, ¿eh? No, 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 Energibola. Isaac, aguántalo. Aguántalo. Tienes buenas defensas y muchos... Vale. No me la juego. Voy con corte. O sea... Yo lo siento mucho, Isaac. Es un Blastoise. Puedes estar orgulloso de ser un Blastoise. Pero... Lo siento mucho. Es una puta mierda. O sea, tal cual. Es una puta mierda en cuanto... En cuanto a ataques, ¿vale? En cuanto a estadísticas y en cuanto al Pokémon que es en sí. Ahora, no me jodas. Aguántalo, Isaac. No me jodas. O sea... El ataque... De categoría especial teniendo menos ataque especial... Hace más que el ataque físico. Supongo que será porque Krikiketot debe tener más defensa... Defensa física que especial. Supongo que será por eso, vamos. Yo lo siento mucho, Isaac. De verdad. Que... Es que es un Blastoise. Está de puta madre, coño. Pero... Como... ¿Ataques? O sea, los ataques de este Blastoise son una puta paja mal hecha. O sea, es como hacerse una paja y quedarse con las ganas. Quedarse con el calentón. Quedarse con el dolorcillo de huevos que viene después... De hacerte una paja si no te llegas a correr. O sea, es... 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 Es una... Es una mierda. Es una mierda. ¿Para qué negarlo? Pero no te preocupes. Intentaré... Yo qué sé. Intentaré... Enseñarle nuevos ataques. Después de todo es un Blastoise, ¿vale? Es un señor Pokémon. Está bastante bien. Así que no te preocupes que puede llegar a ser un Pokémon... Grande. Si sobrevive a dos o tres capítulos. Esperemos que sí, ¿vale? No puedo decir... No puedo decirte mucho más. Ni te voy a asegurar nada. Pero... Esperemos que así sea. Así que... Nada, oye. Me voy a curar. Y... Lo vamos dejando por aquí. Ya sé que no he avanzado mucho, ¿vale? No hace falta que me atoxiquéis con eso. Vamos... A mi ritmo. Esto no es una serie... Al estilo Pokémon Folagor, ¿vale? Y que Folagor ya sé que avanza muy rápido. Y lo hace genial. De puta madre. Y me encanta también su serie. Esto hay que decirlo también. Pero... Esto no es un estilo Folagor. Que vamos avanzando en la historia cada vez más en cada capítulo. Esto es un estilo... A mi ritmo, ¿vale? O sea... Y a mi ritmo viene siendo que esto es un Loki bastante más jodido. Que cualquiera que hayáis visto en... En YouTube, seguramente. Y... Es jodido avanzar. Espero que no os importe. Esperaos un poquito. Y creo que la tensión aún así se palpa. Aunque no avancemos en el juego. Nada más. Dejarme en los comentarios quién queréis que sea el capitán para el siguiente capítulo. Cuando haya tres votos. Grabad en el siguiente capítulo. Y dejarme también si queréis que incluyamos esa nueva regla, ¿vale? Que si un Pokémon no se llega a validar. Podamos atrapar otro Pokémon en esa ruta. Dejarme en los comentarios y ya veremos qué pasa. Nada más. Sabéis que un like siempre ayuda. Lo de los comentarios. Suscribiros. Si es la primera vez que me veis. Etcétera. Etcétera. Que se suele decir y ya está. Un saludo. Bueno, perdón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Siguiente capítulo. Siguiente episodio. O siguiente. Lo que sea. Un saludo y... ¡Adiós!